Un problema que afecta a nuestro medio ambiente es la contaminación del agua. Mucha agua en el mundo está contaminada. El agua da a las personas enfermedades. Hay muchas causas que contribuyen a la contaminación del agua. Las causas incluyendo el desperdicio en el mar y los químicos y los pesticidas en el agua. El agua seguro es mascado también. Las iluminaciones incluyendo limpiezas de la playa y los leyes para agua seguro.